Pronunciamiento Municipal La Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso emite pronunciamiento a través de declaraciones malintencionadas en los medios de comunicación de la supuesta vacancia. Ante la publicación de la página del Jurado Nacional de Elecciones de la Supuesta Vacancia del Alcalde Actual, Tirujano Dentista Juan Toribio Victorio del Distrito de Nuevo Progreso, se informa a la población que los miembros del Consejo procederán de acuerdo a sus atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades Número 27972 y de acuerdo a los plazos establecidos, por lo cual exhortamos a la población el respeto a la gestión actual, ya que se procederá con el procedimiento adecuado para llegar a comprobarse lo aseverado o no a la solicitud de vacancia. Asimismo se informa a la población que nuestra autoridad edil, seguirá trabajando y atendiendo en la municipalidad hasta que se le compruebe lo contrario. Como cristianos y hombres de principios no podemos permitir que a lo malo se lo llame bueno y lo bueno se lo llame malo. No quitemos la esperanza de un gran número de habitantes que apostaron por una propuesta seria y diferente, de un profesional comprometido con el distrito, honesto y sin investigaciones penales y disciplinarias. Hoy más que nunca como municipalidad nos mantenemos unidos en el ideal de transformar el distrito de nuevo progreso, con vocación de servicio a la población. Nuestro compromiso es llegar a los que más lo necesitan y a los que menos tienen. Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso. Gestión eficiente, transparente y descentralizada. Cirujano Dentista o Antoribio Victorio. Un alcalde para todos. Un alcalde para todos.